Hoy no puedo olvidarte, porque muero de pez Ahí fue mi pareja, él lo dice el corazón Ahí fue mi pareja, él lo dice el corazón Tú seré mi compañera, él vive desde mi tierra Y el rito de mi región Tú seré mi compañera, él vive desde mi tierra Y el rito de mi región Tú seré lo de mi valle, tú le tomo el pueblo americano Tú que sabes cantarle a una pareja de enamorado hay de ti Cantar esa mujer, cantar esa mujer, cantar esa mujer Oye, 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 voy llegando a mi cariño y mi hermano poliño Oye, 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 voy llegando a mi cariño Oye, 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 voy llegando a mi cariño Oye, 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 voy llegando a mi cariño Oye, 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 voy llegando a mi cariño Cantar esa mujer, cantar esa mujer Cantar esa mujer Cantar esa mujer Cantar esa mujer Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto, cuánto Cuánto, cuánto Cuánto, cuánto